Muy buenas tardes, soy Jonathan Esparza de la Faro Tláhuac y venimos a compartirle el taller de mecánica ciclista desde tu casa y vamos a ver primero un poco de herramientas, lo más básico llaves españolas, espátulas, llaves Allen, gomas, extractores, llave para rayos, troncha cadenas, parches, lija, pegamento, cámaras, chicotes y también veremos algunas partes de la bicicleta, como son los rayos, los rines, las llantas, las cámaras, las masas, los pedales, crancet o multiplicación, la cadena, el poste del asiento, el asiento, la potencia, el manubrio y accesorios. Y en este primer video, vamos a compartir de una vez un tip a la hora de voltear nuestra bicicleta, muchas veces por el peso se nos es complicado, más los accesorios pero si la sujetamos de estos dos puntos es sencillo, de igual manera para volverla a poner a su posición en el próximo capítulo veremos lo que es la extracción de la llanta, de la cámara su parchado, su colocación de nuevo eso es todo por el momento, síganos en la Faro Tláhuac, Faro en tu comunidad cuídense mucho, lávense las manos y quédense en casa hasta luego